Señores, nuestro paraíso de Palmar de Ocoa, no hay vendedores, nadie te molesta, miren que belleza, estamos aquí, miren ahí a Nelly, disfrutando de las aguas del Palmar de Ocoa, una sirena, la sirena ahí, wow, nadando en la orilla, que bien, hermosa vista de la playa Palmar de Ocoa, una playa para dos, Discovery Row, la aventura, tiene un camino.